Hola chicas, bienvenidos a un nuevo video del día de hoy, hoy es Vlogmax número 14 de diciembre y ya estamos y bueno quise compartirles lo que completé el día de hoy con casi mil pesos, así que les voy a mostrar, comenzamos bueno aquí les voy a poner en lo que sacó las bolsas de mi carrito, bueno para los que no me conocen me presento, mi nombre es Arely, pues si estás viendo este video bienvenida, espero que sea de tu agrado y que si llegas hasta el final de este video te suscribes si te ha gustado, que nos dejes tu bonita like y que nos compartas y bueno ya saben que yo soy, no fan, pero digamos que por lo general siempre voy y compro el mandado de Kia Soriana que me queda a una cuadra y media y bueno hoy hicimos, hoy es día 14, este ya inicio de quincena para unos como para los otros, entonces fui a comprar algunas cosas que me hacía falta y pues podríamos decir que esto es nuestra despensa, este, para 15 días, igual si me llega a cuenta pues voy y la compro antes, este, pero todo esto lo que, su último que era una familia de dos adultos y una niña de un año y tres meses, así que, vámonos ¡Suscríbete! Y bueno chicas, ya los saqué de las bolsas, todo esto lo que ven aquí fue lo que compramos en Soriana, pues a mi punto de vista pienso yo que se traje un poquito más de variedad en esta ocasión, este, y pues, eh, bueno, a diferencia de que la vez pasada compramos pañales por eso a lo mejor quizá, quizá no, no fue, no fue mucho, pero como eran otros pañales, pues sí pudimos traer un poquito más de cosas obviamente hay otras cosas de limpieza que no compré como jabón, este, jabón de la niña tampoco, ni sobité porque pues ahí tengo todavía y bueno, les voy a explicar aquí con precios lo que estuve comprando y cuánto me costó cada una, miren, aquí está, Soriana Bien, vamos a empezar por este lado, este es un organizador de cubiertos, lo compré, ese nos costó 39 pesos me gustó porque yo en mis cajones donde tengo los cubiertos, sí los tengo separados, pero pues como quiera se revuelven y voy a comprar dos, pero dije, no, me voy a poner la primera, a ver si me caben los dos primeros y no, pues nada más uno bueno, posterior a este tenemos este en Escafe, descafinado en 107 pesos la leche Bayer Food, saben que a nosotros me gusta esa, está en 19.50 la salsa esta del primo la escogió mi esposo, esa nos costó, si no me recuerdo, a ver 25.90 las galletas esas son polvorones, les digo la marca Bayer Food esa está en 34.90 y compramos ese queso de la Viquita ese estaba en promoción creo que de 38.50 me costó a 28.50 está muy rico y ese sí es queso porque ese se pone muy padre compramos ese salchucho chichimes ese es de 400 gramos esos estaban en 20 pesos estaba en promoción y compramos también lo que viene siendo el este jamón, jamón clásico de la marca de Bafa ese nos costó 35.90 es de 400 gramos también y bueno, también compramos este chorrito de chorro de la marca Soriana esta es la segunda vez que lo compramos y creo que sí está bueno parece que sí ahorita voy a dar una de gorditas para comer que mi esposa tiene el toco de gordita ¿qué más? ah, y el chorizo ese el chorizo nos gustó déjenme ver cuánto 13.90 es el chorizo bolita de la marca Bur está bueno, está rico y sí nos gusta la verdad que se los recomiendo bueno, al final vamos a empezar con la verdura ahora seguimos con esto compramos un kilo de frijol pinto vaya verdad aumentó mucho de 37 que estaba y ya está en 42 es el azúcar precísimo la cual yo suelto siempre me sale en 19.90 20 pesitos son 900 gramos y compré este arroz este arroz igual de 900 gramos ese creo que nos costó 21 pero a ver déjenme checar arroz sí, 20.90 21 pesitos compré también 3 puré de tomate son tomates molidos nos costó 7 pesos cada uno entonces fueron 21 compré estos dos juguitos Garber estos ya nada más si les he comentado yo se los doy a mi niña pero se los rebajo con agua o sea es más agua que jugo porque hay ocasiones que no me acepta el agua sola entonces para cuando no me quiera el agua nomás se los rebajo un poquito ¿y qué más? ah, compré estas dos leches media crema perdón en 10 pesitos están muy prácticas miren compré un litro de aceite marca precísimo en 37.90 este es el aceite más barato pero la verdad que sí también sale bueno 37.50 perdón compramos esta maseca esta es la marca arimaza nos costó 20 pesos 19.90 y ahora sí ah, me faltan estas latitas compramos esta leche evaporada que nos costó 24.50 esta leche condensada que nos costó 25.50 25.50 y compré esta que es como de coctel de frutas igual marca precísimo este nos costó 35 pesos 35 porque quiero hacer este no sé si una ensalada de manzana les voy a mostrar cómo la hago igual que lo voy a estar compartiendo antes de navidad para que la tengan este y pues la compartan ahí con su familia con sus con sus seres queridos en estas fechas para la limpieza nos compramos este soter con este jabón es el que nos gusta bañar digo no sé si seré la única o hay la gente por aquí que les gusta bañarse con este este nos costó nos costó 26.90 27 este es de 400 gramos compramos el lavatrastes este estaba en promoción de 45 nos salió 35 y es el grande el de 900 mililitros la verdad que este sale muy vendidor compramos este suavizante ya saben que este me gusta mucho y este nos costó 23 pesos 26.90 y el florales este nos costó 12.90 mal que precísimo y bueno ahora si nos vamos con la verdura compramos un kilo de chile jalapeño estaba en 30 pesos el kilo bueno casi el kilo compramos lo que viene siendo 2 kilos de aguacate están verdecitos estaba en 21.90 el kilo compramos 2 kilos obviamente los voy a poner a madurar y toda esta verdura ahorita se va a lavar compramos un poquito de chile ¿cómo se llama? hay habanero porque mi esposa le enguece es mucho picante y bueno me fue lo antojo aquí fueron 15 pesos compramos aquí fue medio kilo de zanahoria no compré mucho porque tengo poquito más entonces para que no se nos eche perder aquí fueron 8 pesos estaba en 12.90 el kilo compramos un chayote aquí fueron 10 pesitos compramos esta me gusta mucho esta lechuga porque siento que me dura más y es más fresca porque la otra la de la lechuga romana siento que la compro y la cortita ahí de volada como que se me echa a perder no se que estaré haciendo mal y bueno la cebolla compro poquito medio kilo porque ahí tengo aquí fueron cebolla cebolla fue casi medio kilo estaba en 26.80 el kilo y fueron 12.46 si el tomate si estaba muy caro donde está el tomate si el tomate guaje estaba en 32 el kilo nada más compré medio kilo fueron 16.80 si del melón chino estaba en 22 el kilo compré nada más una mitad y ese fue fueron 13 pesos de esta mitad de melón si del plátano estaba en 18 el kilo y que fueron 700 gramos nos salió en 14 pesos y el brócoli compré estos dos dos arbolitos dos arbolitos y aquí fueron brócoli estaban 34.80 el kilo y fueron 1984 así que como ven así que pues bueno ustedes me dirán si vale la pena o no exactamente fueron miren exactamente que os voy a mostrar cuánto fueron exactamente fueron 1027 pesos o 93 pero este tenía ahí teníamos dinero electrónico en la tarjeta de calavera de 29 pesos con 40 lo usamos y pues pagamos 998 pesos así que pues voy a acomodar esta despensa y voy a desinfectar las verduras pero primero acomodo la despensa y después las verduras y frutas porque ya son las 4 de la tarde me ando haciendo la comida son las 4 de la tarde bueno déjenme seguir ahorita les continúo chao bueno chicas ya no les grabé cuando laven las verduras porque les digo que andaba la carrera exactamente miren para que vean que no les miento son las 8 8.15 8.15 no 7.15 perdón de la noche entonces me agarré a hacer la comida ya se fue con mi esposo me puse a lavar los trastes ya la lavé toda esta verdura la tengo aquí secando le puse aquí unos secadores igual aquí también la bocata y los sabaneros y ahorita que se sequen los voy a guardar en el refri y bueno ya tienen ratita ahí esperamos ya que se seque y ya lo guardo en el refri y pues compramos ahí como vieron pues yo digo a mi punto de vista que si fue una buena despensa para una quincena igual obviamente carne no compramos porque no como miren el peinado loco de Eunice Eunice ella se deja hacer lo que yo quiera mi chiquita bella ah miren porque aquí tenemos la mitad de una picada que me quedó de la semana pasada y tengo aquí este paquitito de muslos de piernitos perdón ya si Dios quiere la ya que me falte pues ya lo compro si Dios quiere en estos días pero así miren así es como queda nuestro refri bueno ya guardé el plátano ya guardé el melón y pues esas manzanas son las que me quedaron de la vez pasada la lechuga también ya la guardé y miren ahí tengo un poquito de tomate y cebolla de la semana pasada también ya guardé las salchichas el jamón y el queso y bueno ahorita les voy a mostrar como es cuando queda el final oigan y bueno ya como ya se secaron pero no tengo esas bolsas que venden de plastiquito de cierre las voy a guardar en bolsitas de plástico de estas son de las mismas pero ya las digamos las voy a voltear al revés pero ya están lavadas y todo las verduras ya secaron entonces vamos a guardarlas bueno un tip que me dijo una tía es de que lo que viene siendo la zanahoria y la calabaza este o sea si la guardamos en el refri hay que guardarlas pero así en bolsas porque si la guardamos así se secan y muy fácilmente o sea más rápido se te echan a perder entonces cuando empiezan en eso pues puedes lo desguardo y si si me he dado cuenta de que cuando lo desguardo en bolsas de plástico me dura más entonces no se me echa tan fácil a perder no se me echa no se me echa no se me echa un blast no se me echa 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 por tu Es como que haya organizado nuestro refe Aquí tengo arándanos Aquí tengo frijolitos molidos Ya guisados Que me quedaron porque tengo que poner Mañana es primeramente ellos El huevo El huevo, la naranja Los plátanos que traje y uno que ya me quedó Ahí atrás al fondo es una salsa Que hice hoy en la tarde para las gorditas Y aquí voy a la gordita Lechuga, brócoli Zanahoria Atrás la calabaza y el chayote Manzanas Medio melón Y aquí pues Chile, tomate, cebolla y el habanero Así que Así queda pues acá arriba nuestro pollito Este de piernitos 5 pies Y esa mitad de molida Los avocates Esos sí los pongo acá En la mesa Este Ahí para que se terminen de madurar Bueno ahí me lo acomodamos Están las gallitas arriba De este lado Pues ahí está el café Las cremas No sé si hacen Las leches Así lo tenía El mol y los chiles Y esa es la que está elote A megan atrás Los puré de tomate Ahí el frijol El arroz y azúcar Y de este lado pues tengo pastas No, por eso no compré Y pues Yo creo que es todo Todos los condimentos Y más este Pastas las tengo de este lado Aquí abajita en este cajón Tengo lo que son mis condimentos Tengo puros frascos Estoy pensando en hacerles un video De organizando mi cocina Porque ya no me gustó Como mantengo aquí organizado Pero bueno estos son nuevos Tengo aquí los consumantes Los chiles Arroz Miren estos frascos Ya los pongo solo Entonces los tengo que rellenar Chiles Tengo arroz Hasta que no me termine este Entonces cuando ya relleno Con lo que tengo ahí arriba Tengo aquí esta pasta Tengo aquí lenteja También la tengo La tengo para rellenar No, tengo garbanzos para rellenar Pero quiero quedarme esto Y chile Y pues orégano Estos los tengo aquí Porque no tengo frascos Pero Digamos que son los que Muy poco uso Así que Más como que para Pues si va un antojo De repente Que un arroz con leche Por eso tengo ahí El coco Y aquí tengo todos mis consumantes Y acá pues tengo ajo Comino molido Pimienta Anís Canela Y el de este de vainilla Y aquí pues son Cuadros de cajas de pollo Para De pollo y de tomate Para después rellenar mi frasco Bueno Ah y les iba a mostrar Cómo quedó mi cajón Con el organizador que compré Se ve chido La verdad que Ya se ve mucho más Más armado Y así va mucho más organizado Tenía todo así como que Por sin ningún lado Entonces Me gustó Ya nada más me falta Primero Dios Comprar Uno para Aquí Los cuchillos Y las cuchillas No tengo mucho Pero Así que como ven Cuánto le da Y bueno Déjame terminar De comer esto Así que pues bueno Y sale Bueno chicas Ahora sí hemos llegado Al final de este video Como vieron Este Por fue un video cortito Pero espero que haya sido De su agrado Si les haya gustado Recuerden de dejarnos Un bonito like Y de comentarnos Este Si nos pueden compartir Nos sería de mucha ayuda Y muchísimas gracias A todos los nuevos Suscriptores Que han llegado A este canal Espero Este Motivarlas Y sobre todo Pues apoyarnos Mutuamente Nos vemos Hasta la que sigue Hasta la vista Bye Bye